Hola soy Roberto Almagro Hola soy Daniel Almagro y te damos la bienvenida a este tu canal La Ley de Furia TV Muy bien, hoy vamos a compartir contigo un tip de la teña que se llama Trusting Salud el de citron naranja entonces la idea es que te van a lanzar una patada en profundidad ok esa es la idea entonces fíjate que cuando viene la patada voy a ofrecer intencionalmente este blanco para que me patee si yo me pongo en esta posición de combate nunca lo voy a patear estaría medio loco si hiciera eso y lo voy a ofrecer intencionalmente si tú te fijas este espacio vamos a ver desde el centro para que me patee pero cuando viene el cuarto destino patea los orientales en la cara cuando regresa hacia mi en la cara en la cara ahora te voy a mostrar este ángulo fíjate que lo voy a hacer despacio cuando viene uno dos tres donde está ahí uno me desenrollo hacia el bultorque golpeando con el codo en su piezo solar chequeo sus brazos y voy a meter un Strike Punch hacia su vejiga ok vamos a hacerlo desde este ángulo para que se vea mejor también entonces viene la patada fíjate que la patada debe salir antes de que su pierna toque el piso él me va a patear a mí ok entonces la idea es que no suceda eso por eso cuando viene la patada antes de que su pierna toque el piso cuando mi pierna impactó automáticamente mi mano se va a disparar ok cuando está aquí él va a regresar hacia mí el universal Strike como sigue activo vaya a intentar seguir viendo hacia mí lo paro con el codo y remato a la vejiga ok otro detalle importante que quiero que mires es la forma de bloquear esto se llama Kiss Cross Block ok pues cuando viene la patada vamos a hacer esto listo tiene que tener el detalle del bloqueo cuando viene es esto ok bien posicionado esta es la que bloquea y esta es la que desvía en el Criss Cross que viene al hacer eso le da el espacio para poder patear sus genitales que viene ok esta es la técnica Trusting Sables entrenala practícala vívela no te olvides Kenpo One Lock Kenpo 24-7 Kenpo One Lock c k se yo key 〢